Y vamos que seguimos con las palmas arriba, vamos que seguimos con la joda Sube, 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 sube la manito Sube, 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 sube la manito Me dice tengo que contar, lo que me acaba de pasar Yo te decía que nunca me iba a enamorar Hoy no tengo que aceptar, contigo yo me quiero quedar Y te voy a mostrar, que yo puedo cambiar Que aunque sea de la noche la puedo encarar Dame la oportunidad, nunca no te voy a callar Hasta los fiesteros se enamoran, no digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede hacer su moda, como a mi me pasó, usted también le puede pasar Hasta los fiesteros se enamoran, no digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede hacer su moda, como a mi me pasó, usted también le puede pasar Yo me dijo que usted no era rota, que no estaba ni allí, como el deseo de la moda Si la chabuchaba en el juego toda hora, que eso fue, cero moda Y yo le demostré, que la podía encarar, que andaba en par en par y la podía enamorar Cualquiera le puede hacer su moda, como a mi me pasó, usted también le puede pasar Y una vez más El rica El super hobby Ella hace el amor como si me odiara Ella me besa como si me extrañara Ella es la mujer sin nada, yo mejor no la cambio por nada A los fiesteros se enamoran, no digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede hacer su moda, como a mi me pasó, usted también le puede pasar Hasta los fiesteros se enamoran, no digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede hacer su moda, como a mi me pasó, usted también le puede pasar Y ella me demostró que no era loca, que no estaba ni ahí con prenderse a la moda Se la chabuchaba en el juego toda hora, y ella a los sueldos, cero bolas Y yo le demostré, que la podía encarar, que andaba en par en par y la podía enamorar Ella hace miedo que para amar jamás Hay que perder la libertad Cuso que no creía en nada La vida que casualidad Hoy no dejo de pensar en ti Hasta el mafisteros se enamoran, no digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede hacer su moda, como a mi me pasó, usted también le puede pasar Hace miedo que para amar jamás Hay que perder la libertad Cuso que no creía en nada La vida que casualidad Hoy no dejo de pensar en ti Hasta el mafisteros se enamoran, no digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede hacer su moda, como a mi me pasó Cualquiera le puede pasar